¡Estamos deliciosos, don Toros! ¡Eso es el caballo, mira! ¡Ah! 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 ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué pasó, Diego? ¿Tú no te comiste a churro? Tú te comiste a churro. ¿Verdad? ¿No fuiste tú que te comiste a churro? ¿No? Pues así es, viajeros, miren, nos encontramos aquí en el rancho. Andamos con Sonic, el ermitaño. Aquí traemos un palo para pegarle a los perros y no se nos acercan. Anteriormente en los videos ustedes miraron que aquí había unos montoncitos de tierra, ya sembraron algo. ¿Y la luna? Y pues sí, miren, la luna se mira súper linda. Vamos a hacerle un zoom. ¡Mira qué bonita se ve, papá, mira! ¡Oh, sí! Se mira bonita la luna. Son ahorita las 8 y 15 de la noche. Y así es como luce, de verdad, que tenemos un lindo atardecer aquí en la ciudad que me vieron a hacer algún día. Sí, miren, muchas de las veces venimos aquí a disfrutar del atardecer. Como les digo, de la luna, que es una de las cosas que más ha disfrutado el niño. Mirar la luna. Y pues de todos esos pajaritos que tal vez... Ahí están, miren, ahí se notan el niño aquí. ¡Oye! Hay muchos moscos. Avanza ya, caminando. Por aquí, por el medio. No te salgas. Ahorita yo vi un lobo que hirió. Ajá. La luna. Sí. Y ya, pues miren, así es un atardecer aquí. Súper lindo, súper bonito. Ahorita hay muchos moscos, así es que tenemos que regresar a la casa súper rápido. Pues bueno, miren, estas son quintas. Son lugares que se rentan para fiestas, 15 años. Ayer había fiestas. Seguido hay fiestas aquí. Había música en vivo y cuanta cosa. Pero sí, aquí está este lugarcito bonito. Y pues ya vinimos a caminar. Duramos como unos 20 minutos caminando, 30 minutos. Y ya vamos de regreso a la casa. Siempre vamos para allá, pero hay un perro que le tiene miedo al niño. Y pues bueno, miren, ya venimos regresando. Ahí está ese lugarcito. Una de las cosas aquí es que todo lo que consumen, lo queman o lo tiran. Por ejemplo, todo esto que está aquí. Desafortunadamente, pues no hay servicios de lo que viene siendo... La basura. Y ahorita al ratito, si tengo tiempo, les muestro cómo mi abuela se deshace de la basura. Porque miren, todo aquí está lleno de todas estas cosas. Y mucha gente viene a tirar la basura aquí y la quema. Porque es la única opción de deshacerse de la basura. Todos estos son mezquites. Están aquí. Esta es la casa de mi mamá. Que tal vez se las mostré en otro video. Pero si no, pues se las voy a mostrar ahorita un poquito. Y este es el terreno que yo compré hace como unos 14, 15 años. Este que está aquí. Mide 20 por 20. Y la casa del fondo es de mi abuela. Voy a empezar a construir tal vez algo aquí. Y esta es la casa de mi mamá. Y aquí están dos perros. Frida. Hola, Frida. Es Frida y Diego. Son bien amigables. Hola, Frida. Ya está molado, Diego. Y aquí están los dos. Y eso es la casa de mi mamá. Y aquí está la casa de mi abuela. Como les digo, mide 20 por 20. 20 es hasta como esos árboles. Y para allá está la otra parte. Pero si este lugar es mío. Y pronto comenzaré a construir. Ah, miren. De hecho, lo que les estaba diciendo. Miren, ahí está mi abuela. Y así es como se deshace de la basura. Lo pone en el tambo. Y la basura la quema ahí. Justo que le estaba diciendo a mi abuela. Así es como se deshace de la basura. La quema en ese bote. Nada más que ahorita estoy batallando que no hay internet. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? Sí. Le pregunté que si se quería meter a bañar y me dijo que no. Porque el otro día tenía poquita agua. Y ahorita que sí tiene mucho. Y ahora dice que sí quería. ¿Qué? Y la luna se mira bien bonita. Ahorita te mando un video de cómo se ve. Mira, ¿cómo es la luna grande? Sí. Tienes quemando la basura. ¿Quién está ahí? ¿Ya, mami? Sí. Sí. Déjame las cosas para bañar a tu hermano. Mira, mi primo. El shampoo, mamá, nada más. ¿Mami? Sí. No. ¿No? Sí. Sí. No. Sí. No. No. ¡Au! 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 Nadie te está haciendo nadar ahora. Es que me haces duro. Cierra. A ver. Cierra los sopíes. Cierra los sopíes. Me necesito más. Caliente. Cierra. 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 ¿Y qué tal todo? ¿Y qué tal con una grande? Me mojas a mí. ¿Y qué tal? Ahí vas. Esto te lo voy a fijar. Espérame. ¿Cuánto viene el clock? Espérate. Ahí, espérate. idéntense. Supérate, por favor. Ahora. Esta encarta? Sí, claro. Ponte aca, en un lado Tres, 3 2 Ya puedes quitar tu boca? Esperame, esperame Ya? Esperame Ya? 1 Esperame Ya puedo quitarlo? No, 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 esperame, levantalo otra vez ¿Por qué? Esperame, te voy a decir Así, nomás 3, ponlo, ponlo ahí Víctor Rápido, 1, 2, 3 Espérate, espérate Vámonos Víctor No, aquí te quiero ya Jálalo, jálale 1, 2, 3 ¿Ves? Es lo mismo No sale alto, papá Es que papi, es que... Si Sí ¿No? Sí Vean, vienen sus amigos de noche A jugar, vean, vean Estaba durmiendo y ahí está el perro molestándolo Ven, vean ¡Hola! ¿Estás a dormir? ¿Ya? Todo el día se la pasa durmiendo Y allá está la miguelita esperándolo Ahí está Adiós 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 Caray caballo, te estoy viendo Te estoy viendo aquí, mira Tengo pruebas ¿Qué es un eclipse de solar, papi? ¿Un eclipse solar? No sé qué es Empieza con el sol Y después nada se ve Después con el sol Sol se bloquea de la luna nueva Después va Después va a salir Y en la luna nueva Mira, se mira muy bonita la luna, ¿verdad? Da mucha luz Y está en la mera, mera pasada En la mera mitad O sea, ahí va a estar toda la noche No sé qué es un eclipse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!